Por el articular o tuerte, la voz que dice cosas que te pasan como a todos Siente cada lágrima y escribe por los cuantos pa' que sientas Cuando vas a fientas sin saber cómo seguir Que tu corazón presienta lo que tienes que pedir Oye, yo quiero saber si mi pedida en las palmas del titulario está conmigo esta noche o fiel Has cansado el menúmico, he escuchado el menúmico No es hora de venir aún No te haré tu guía, esta noche fría, donde mi energía le varía Tuna tía de problemas y lo enviaría Tener tu mal, ser el infierno, soy linajeo de mi vida Y por cada mediodía, sentís tu magia Escribiría, digas por mi vida, que nací con la tía Si te viste, siempre estoy de cerca, cada paso, cada profesor, de corazón, de corazón